Si te crees que estás en invierno, no, él te pasa por arriba con esta primavera. ¡Bienvenido Montelongo! ¡Hola, buen día amigos! ¿Cómo están? ¡Buen día! ¡Feliz primavera para todos! Quiero dedicar esta canción para la chicha de Florida que se está recuperando. ¡Vamos la chicha! ¡Vamos la chicha! ¡Vamos arriba! ¡Chicha para vos! ¿Cómo hace el corazoncito ese? ¡Vamos ahí Martín! El amor es un sitio donde tu piel reposa A medio ser apenas del niño y de la rosa El amor va contigo cuando tú vas conmigo Y decimos nosotros en el mismo sentido El amor es el cauce de un río compartido Cruza muchos paisajes pero es el mismo río Un beso compañera cuando salgo al camino Y en el trevo del día parpadea el rocío Te pienso largamente Te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo Te pienso largamente Te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo Muy lindo Balvis Muy linda canción Qué lindo tema Montelón Qué preciosa canción de Balvis Gracias Y qué buen abogado también que es No, pero es el otro ¿No es el mismo? No ¿Ah, no es el mismo? No, no Yo siempre dije que es polifacético Uno es Balvi Uno es Balvi y el otro es Balvis Ah, Balvis Balvis Qué abogado Claro, uno es Balvis y dos son Bal... No Uno es Balvis Me cantan el chiste y lo digo mal todavía Es increíble Uno es Balvis y dos son Balvis Ese era el chiste Bueno, el debate Qué lindo que estuvo el debate Cómo me emocioné con el debate Chiquilines Hay que ir a seguir esperando este momento Miren lo que es eso Histórico, histórico Un análisis Histórico Por supuesto que voy a hacer un análisis ¿Un análisis? ¿De qué? El análisis dice lo siguiente Análisis, no, análisis Este, bueno Primero Lo que está clarísimo Es que el próximo presidente del Uruguay Va a tener dificultad para pronunciar las S Eso está clarísimo Viste que entra a la calle Pogging Que te la hace de acá Nosotros Y después viene el otro Que no sabe Si te le vas a hablar de cerca Ponle un paraguas Porque te escupe seguro Escuchame Con las S Tremendo problema Suerte que para ser presidente No tenés que pronunciar bien nada No es una condición No meten una S Ni cada 20 minutos Entre los dos Por eso Por eso me hubieran llevado a mí Que yo no tengo ningún problema con las S Porque directamente no las digo Por eso digo Transparencia Por eso digo Trampiración Por eso digo Constitución Y no pronuncio mal las S Estos dos del debate Precisaban Un rinforo audiólogo ¿Y quién apareció ahí? Me hubieran avisado Aunque yo al facho cajetilla No le digo ni una Por eso para mí Me tendrían que haber llevado a mí Que se me entiende Y todo Y fue un competio De todos los personajes Que disparate Servían todos los personajes Entraban todos los espaguetes Le faltó Talvi ¿Y Talvi qué dijo? Sí Malita se sea también Ah El debate Es peor que un maestro de sexo Se ve que a todos Les cambian los dientes Después de viejo Ah Te aflojan los comedores Mirá el caso de Pero Monté A mí me interesa saber Porque mucho se habla De si hay un ganador Si no hay un ganador ¿Usted quién vio mejor parado? Yo no sé parado Pero Que en el primer bloque Viste que se quedó el cuquito así Terminó el primer bloque Y Martínez arrancó para el baño Viste que Se fue Martínez Se fue de una Y después quieren meter todo Yo lo que veo Que quieren ¿Qué busca? No Es que tiró algo que iba Se le perdió un chiste ¿Qué? Lo que veo Que dice Quieren meter todo junto Lucía En un bloque Quieren meter todo apurado Entonces no entendés nada Como que no da el tiempo De desarrollar Claro Yo tenía acá desarrollado Como podía ser ¿Qué hago? Para que no Este no Facu Tienes 240 segundos Para encontrarlo Bueno Acá hay un pañuel usado En fin Mañana se los comento Chicos Esto va a dar tela para cortar Hay buenas noticias Hay buenas noticias Bueno Diga Leve mejora Del déficit fiscal Se ubicó en 4,8 Según informó El MEF El déficit Del sector público Disminuyó 0,1 Respecto a la de mes anterior Menos déficit fiscal Yo ya que me levanté Y lo sentí como en el cuerpo ¿No? Más liviano Más ligero Hoy hay menos déficit Me sentí más ligero de cuerpo Movilicé bien Este Me levanté Salí a correr Me levanté a las 7 A las 6 me levanté Salí a correr Dos horas A las 8 ya estaba en casa Me pegó un baño Le hice el amor 3 veces a Marta No Y bueno Después me vine para acá Y tengo rollo para más Avisen No Avisen Sí Viste que el teso del déficit fiscal Vos ya lo sentís ¿Lo sentís? Escuchame Le da para todo eso Sí A mí el déficit fiscal Es algo que me alegra ¿Viste? Yo cuando el déficit fiscal Está jodido A mí Yo Ando medicado Drástico Estoy en manos de psicólogo Le digo Vos sabés que el déficit fiscal No lo puedo superar Yo ya de chico Tuve un déficit fiscal tremendo Le digo cuando nací Bueno Greenman Hoy juega ¿Cómo se llama? Godín contra Contra Greenman Antuál Godín contra Greenman Porque juega El Inter contra el Barça Godín contra Y mirá lo que Porque claro Griezmann Es No Godín Godín Griezmann Es Griezmann El esto del fútbol Ahora parece Griezmann Vos que me estás robando el coche Son compadres Son compadres Claro Son compadres Godín es el padrino De la hija de Griezmann De la hija de Griezmann Entonces Griezmann Entonces Griezmann dice Mirá Godín es un gran amigo Y tengo algunos truquitos Para enfrentarlo Ya se conoce Ah bandido Claro No los dice ante el partido Para no quemar Porque yo lo sé Le lleva Le lleva un tupper Con la milanesa De la madre de Godín Entonces cuando va al área Así al centro Le dice Mirá Godíncito Mirá Godíncito Y ahí Godíncito Olvidate Pero Godín se da cuenta Que no son las de la madre Realmente Y ahí es que Le mete una patada En la cabeza Bueno Rige un nuevo aumento De 5 y 10 pesos En el precio de la carne Al público Vamos arriba Otro más Qué bronca No, no Esto me Los cortes con huesos Incrementarán 5 pesos Mientras que en las pulpas Las uvas Fue de 10 pesos el kilo Suspenda el asado No suspenda Yo por mí no tengo problema Digo Porque yo tengo campo Pero me da Me da lástima Por la gente humilde ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo Que suban Pero que le saquen el hueso Claro Suban 20 mangos Pero le sacan el hueso Pero todos ellos No están subiendo Coco Sí, sí Le sacan el hueso Es una trampa Lo que estás haciendo Coco Es una trampa Pero compramos carne El carnichelo se funde Así Coco Pero a mí me preocupa Por la gente humilde Digo Porque uno Yo tengo campo A mí yo tengo los campos Que dejó papá Digo En piedras de afilar Y este ¿Cuántas hectáreas? Yo No, no es mucho Me dejó 6.000 hectáreas Porque 6.000 Como nosotros somos 11 hermanos Digo Me encontré todos Y bueno Y me duele Porque yo tengo Muchas cabezas de vaca Este Y de ahí Y de ahí Fue que me quedó Este acento campestre Muchachos Yo tengo bovino Tengo bovino Tengo avestruces Tengo ositos panda Digo ¿No sabés lo que es El chorizo Osito panda, muchachos? Más rico que el de capincho Muchachos Este no Yo en verano Ayudaba mucho a mis padres En el campo Iba al campo O en caso capincho ¿Sabés que no me la veo? No sé por qué ¿Dónde viene esto? Ordeño Ordeñaba los toros De chico Perdón La vaca Me equivoqué Me equivoqué Bueno En fin Le re Le re Como la espera Perdonen Es que uno tiene También momentos De deslices Uno no es perfecto Uno no es perfecto Este sí que es perfecto Perdón ¿Cómo iba con el Audi? ¿Va con el Audi al campo? Porque no No es un auto Para el campo Tengo Tengo cuatro Hay camionetas Capaz que Audi Tengo cuatro por cuatro Porque no tengo una sola Tengo cuatro por cuatro Pero no valia Claro Qué presupuesto Un día ¿Quiere venir al campo Conmigo? ¿Quieren venir? Sí ¿Cuándo? Vamos Vamos a hacer el programa Desde ahí Les hago Les hago un asado Para todos La receta pasionera Del campo Por supuesto Má ¿Dónde? Y tengo para opciones Para veganos también Tengo para veganos Tengo para invierno Tengo para humanea Ay, pensé que tenía huerta Tengo vacas veganas Este, bueno Este hombre, mirá Walter Hugo Sisto se llama Mirá Es candidato a diputado Por Florida Mirá Por los pagos de aquella Opa Está Bien, ¿no? ¿Qué pasa? Por el partido Colorado Y dijo Mirá lo que dijo Desde que la mujer salió del hogar Todo empeoró La sociedad estaba mejor Cuando la mujer se quedaba en casa No, yo no puedo creer que dice Para peor es el candidato a diputado Y presidente de la comisión De género del partido Colorado No O sea, sabe lo que habla el hombre No, no El feminismo en nada Colabora para la construcción De una sociedad Basada en la educación El respeto La tradición Y la propiedad Es un gorila Dijo, no Dijo esto Y se metió a dormir La siesta dentro de la caverna Que él es eso Un cavernico Es la de primera También dijo Que los grupos feministas Estarían mejor Si no hubieran mujeres en ellos No, esta no la dijo Estoy bobeando Perdón Perdón Es la edad, querido Narco Naufragaron Y salvaron sus vidas Aferrándose a los paquetes De cocaína Tres personas Que naufragaron En el pacífico Colombianos Fueron rescatadas Por la armada Tras haberse aferrado A los costales En los que transportaban Un kilo y medio De Una tonelada y media De cocaína Eso es para los que dicen Que la droga te hunde ¿Viste lo que hace la droga? Nada Justo venían los niños Qué suerte Hola niños No son niños Son bastante grandes Son grandecitos Ya puedo decir estas cosas Ya pueden escuchar la realidad Querido Les preguntaron Cómo pasaron Durante el naufragio Y respondieron Fue duro Fue duro Fue duro Dicen que la raya Se tomó una raya ¡Ay monte! ¡Cacio monte! Y le decía Una corvina Le decía a la otra Tené cuidado Que la primera Te la regalan Y después te la cobran ¿Y las pirañas No paraban de masticar? Las pirañas Carreteando Hasta la masona iba Después ahí Nació el pez Carretilla Y Estaba más trancado Que la reforma En el estado No iba más Porque hay niños Y quiero darle Hola niños No son niños No son niños Son jóvenes Para mí son niños ¿Qué tienen? ¿14 años? ¿15 años? Son jóvenes ¿Qué hacen pelotudo? ¿Todo bien? No Buenos días Bienvenidos a la tele ¿Sí? Todos los que vean acá No lo hagan en casa ¿17 años tiene? Claro No Pues ya No tocan a ser niños Lo que pasa yo estoy viejo Empalme Olme Fuerte el aplauso Vamos arriba Vamos arriba No me voy a acordar Cuando tenía 17 años Yo Chiquilines Era como ustedes Así Tenía el pelo Como aquel Mirá Vení 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 conmigo Vení Para que vean Como tenía el pelo Yo cuando tenía 17 Mirá Así tenía Así tenía Mirá ahora en qué quedé Vamos a ver Pelo tiró Me hago un sobretodo Con todo ese pelo Bueno Demasiada televisión es mala para la salud No No ¿Cómo? No 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 ¿Cómo puede dar esa noticia? Amor ¿Qué? Esa noticia no se da Tenés razón Tenés razón Dejás vos una hora Ya me metí Según la encuesta En Estados Unidos Promedio La gente de 65 años Promedio Ve aproximadamente 4 horas y media de televisión Todos los días 30 minutos más que hace 15 años. En Uruguay, los números son similares y tantas horas frente a la TV son perjudiciales para la salud. A no ser que mire Canal 12, el canal de la emoción, que por el contrario le hace bien al corazón, no vayan a creer que monte su lambeta. Chao. Ay, 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 por favor. La arregló la pasada.